Una comisión del Senado presidirá en Medellín un foro para hablar sobre el deterioro de los derechos humanos en Venezuela. En el marco de la 49ª Asamblea General de la OEA, la Comisión de Derechos Humanos planteará a los cancilleres crear una red de apoyo que fortalezca los recursos internacionales que permitan atender a casi dos millones de migrantes venezolanos que residen en Colombia. Me escogieron a mí como delegada del Congreso Nacional para que acompañara, abriera el foro de las mujeres venezolanas en el marco de los derechos humanos y creo que es un gran espacio, es un espacio lleno de mujeres valiosas, de mujeres guerreras, de mujeres que no han desistido en la lucha de la defensa de los derechos humanos.